Bueno, hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, vengo con un nuevo maratón de 24 horas Seguramente se quede en 24 horas y no haga 48 Y vengo a contaros un poco lo que voy a leer No es viernes, son como las 6 y cuarto de la tarde Y quiero empezar el reto entre las 9 y las 10 Aún no sé exactamente la hora, pero bueno, os lo diré Y vengo a contaros un poco de esos libros que quiero estar leyendo Tandas y demás Bueno, por una parte, Cazadores de sombras, las crónicas de Magnus ¿Ven? Que nos toca leer la segunda historia Que va desde la página 59 hasta la 97 Son nada, 38 páginas de nada Así que este caerá como nada También quiero leer la tanda que toca de la flor y la muerte De Iria Geparente y Selene M. Pascual Que son... bueno, vamos por la página 210 Y serían 47 páginas de... de Tanda También la tanda de La vida invisible de Ari... La vida invisible de Ari Lagouf, de B. Schwab Que vamos por la página 217 Y la tanda tiene 51 páginas También la tanda de La isla de las mariposas de Corina Boman O como se pronuncia Vamos por la página 104 Y la tanda tiene 49 páginas También la tanda de La música de los prodigios de Costa del Caram Que vamos por la página 212 Y esta tanda tiene 51 páginas Y de tandas de lecturas conjuntas La última es la de La conjura de Amarat De Victoria Álvarez El inicio de... creo que es una trilogía De ella creo que me falta... Aparte de este otro libro por leer Que es La costa de alabastro Si no me equivoco Y creo que no me quedaría ninguno más Y bueno, este es empezar el libro Y serían unas 50 páginas de tanda Y luego ya, si acabase todas estas tandas Que yo confío que sí Quería leerme algunos libros Dos un poco de autoayudo, organización y demás Uno es el método Bullet Journal Samina tu pasado, ordena tu presente, diseño tu futuro De Ryder Carro Nada, este lo voy a leer más que nada para coger ideas Como ya sabéis, tengo un Bullet Journal Pero de lecturas Ya que para el día a día Me apaño mejor para una... Con una agenda Pero bueno, creo que de aquí puede haber ideas Que me ayuden para el Reading Journal Y también leí, no sé, ahora dos o tres años El método de Marie Kondo Y ahora quiero leer el... Bueno, de Marie Kondo fue la magia del orden Y ahora quiero leerme la felicidad después del orden Que nos enseña, después de haber hecho limpieza en casa Cómo guardar las cosas mejor Cómo organizarlas mejor Y bueno, yo hice... Lo apliqué hace dos años en mi habitación Hace unos meses que... Por desgracia, en esta casa Hice también una limpieza criminal De hecho, he estado vendiendo muchas cosas Y sigo vendiendo Ya que no las necesito Y bueno, pues este a ver qué tal Luego un manga Que es el primero de una saga Que es Adolf 1 De Osamu Tezuka Que es un poco de cuando la guerra... La segunda guerra mundial Así que a ver qué tal De este tengo ya el segundo Y también Agaza Búscamote en contra de J.M. Andrews Que es un libro súper fino 175 páginas Y creo que empieza como en la 10 o así Mira, empieza en la 7 Con lo cual se te queda en 170, 160 y muchas Y bueno, estos son los libros Que voy a estar leyendo Y vamos, seguimos con el vídeo Y os diré a qué hora he empezado Paso por aquí con estos pelos Para deciros que son ahora las 10 menos 20 Voy a empezar a las 10 finalmente Con todo eso que os dije Pero bueno, os quería avisar Que empiezo al final a las 10 Son casi las 11 menos cuarto Las 22, 41 exactamente Ya me he leído la tanda de Cazadores de Sombras De las crónicas de Magnus Reyn Que vamos ahora por la página 100 Aún nos queda bastante No sé cuántas páginas tiene A ver... Tiene 469 Aún nos faltan 369 Y bueno, he empezado la tanda De la flor y la muerte De Iria G. Parente y Serena M. Pascual Aún me quedan unas 34 páginas Para terminar la tanda Pero me voy a ir a la cama Y no sé si voy a leer algo más en la cama O ya me dormí directamente Y por eso quería actualizar Antes de irme a dormir De momento me quedan 4 tandas más Estas 30 páginas 30 y algo de esta tanda Así que mañana a ver qué tal se va la cosa Vengo a actualizar Son las 9 menos cuarto de la mañana Yo llevo bastante levantada Me terminé la tanda de la flor y la muerte De Iria G. Parente y Serena M. Pascual Que ayer la había empezado Ya vamos por la página 257 Nos quedan nada Unas 260 páginas Para terminar el libro Y he empezado también la tanda De la vida invisible De Adilacu De Bishwa Que ahora mismo voy por la página 238 Me quedan 30 páginas de tanda Que esta seguro me las veo Sin ningún tipo de problema A lo largo de esta mañana Y vamos genial Porque me quedan 3 tandas completas Y esta para completarlas de esta semana Ya os voy diciendo Vengo a hacer una actualización Son las 10 menos 10 En el que se me quiebra la voz Es que he terminado la tanda De la vida invisible de Adilacu Y como voy a tardar unas horas en actualizar Pues quería deciroslo Yo voy por la página 268 Más de la mitad del libro Nos quedarían unas 230 Así que genial Y además me quedan solo 3 tandas Ahora quiero ponerme con la isla de las mariposas Que vamos por la página 104 Y la tanda serán 49 páginas Ya nos vemos en la siguiente actualización Es la 1 y 2 Y vengo a actualizar Me he terminado la tanda de la isla de las mariposas Ya vamos por la página 153 Aún nos queda bastante Nos quedarían Unas 340 páginas Y he empezado a leer la tanda de La música de los prodigios de Costa Alcalá Que ya voy por la página 244 Os vengo a actualizar ahora Porque voy a parar para preparar la comida y comer Para comer prontito Y luego tener el resto de la tarde Para aprovechar para leer más Y bueno, no va mal Porque solo me quedaría Lo que me queda de esta tanda y otra Para mañana Así que genial Igual me da tiempo hasta leer Bien alguna tanda de la semana que viene O bien algún libro corto De los que os enseñé Aún no lo sé Pero bueno, os iré contando Bueno, vengo a actualizaros Son las 3 y 5 Y vengo a actualizaros Porque en unos 40 minutos más o menos me voy Que he quedado para hacer una venta Tengo que ir al bazar Tengo que... Bueno, quedé con un amigo Para merendar Y bueno He terminado la tanda de la música Dos prodigios Que ya vamos por la página 262 Aún nos queda bastante Como 400 páginas Para terminar el libro Y también me he terminado La tanda de la conjura de Amarat Que ya vamos por la página 63 Este libro es bastante larguito Tiene como 600 y pico páginas A ver 670 Con lo cual Nos quedan 600 páginas Y bueno De momento No sé qué voy a leer ahora En estos 40 50 minutitos Seguramente Me pondré con el método De bullet journal Ya que no es algo que Me impida Si lo tengo que dejar a medias Ni es algo que me tenga que concentrar Excesivamente Así que me pondré con él Bueno, son las 6 de la tarde Al final solo salí A hacer unos recados Nada más No salía nada más Pero bueno Son las 6 y 1 Para que lo veáis Así que he aprovechado Bastante el tiempo Me he terminado El método Bullet journal Que además se ve súper deprisa Porque más o menos Va a ser lo que te interesa Y como va poniendo Ejemplos prácticos Y demás A ver que os enseñe Alguna cosa práctica Que pone Por ejemplo Entonces vas mirando Y ya vas directo Lo que quieras Me ha servido bastante He cogido algunas ideas Y bueno Ahora mismo No sé qué leeré Y apuestos en Cosas de organización Igual me leo La felicidad Después de orden Para ir avanzando Con libros Ya que Este también Se leerá bastante rápido Ya que hay Muchas cosas prácticas Y demás Y bueno Ya os iré contando Bueno vengo a hacer La última actualización Y el cierre Son las 21.54 Y voy a dejarlo aquí He empezado a leer Alguna tanda De la semana que viene Del señor de las moscas De William Golding Aún no se comentó La tanda de esta semana Pero bueno No nos quedaron Muchas páginas Y he adelantado Un poco La tanda de la semana Que viene Que ya voy por la página 142 Y me quedan 110 páginas Así que espero Terminármelo En breve Y por otra parte Me termino un libro Que es La felicidad Después del orden De Marie Kondo Del método Con Marie Si no lo conocéis Os lo recomiendo Nos cuenta Como ordenar Y organizar Muchísimo mejor Nuestra vida Y tener muchísimo Más espacio Y a mí Mientras leía el libro Pues he hecho Un poco de organización Ya que siempre Que lo leo Me anima He hecho organización De Me saldrá De bolsas Que no las tengo Organizadas Ahora ya sé Las que tengo Las que no tengo Y bueno Es un libro Que me ha encantado Y os lo recomiendo Totalmente Es un Reto Que no me ha ido Nada mal He leído Seis tandas Completas Todas las que tenía Para esta semana Me he empezado Y terminado Dos libros Aunque fueran Tipo autoayuda Pero bueno Me los he terminado Y he empezado Una tanda nueva Con lo cual Está genial Creo que He rondado Las 900 páginas Así que Salgo contentísima De este Reto Tienes Tienes Tienes